Hoy me preguntas que como he podido olvidarte Que como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a él A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, ¿qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor y menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes No, no, que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, ¿qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor y menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes No, no, que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que vuelvo a olvidarte Y tú vas a recordarme Con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme Con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra Y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos Siénteme Siénteme Pero todo se hace Tan más Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace Tan fugaz Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme No, 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 no Que me des tu amor No te abbiamo En tu príncipe otra vez Te fuiste y me dejaste abandonando Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Sin piedad Ahora dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer si me engañaste una vez? Mala mujer El tiempo no ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me va a seguir Eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no El tiempo no ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no Mientele Alguien que no sepa de ti Alguien que no te haya visto jamás A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Bonita Mi dulzura Mi dulzura En tu mirada Y en tu sonrisa Ternura y lluvia de amor Prisionera A ti te tiene Y sin salida Entre paredes y sol Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras La reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma te grita Atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está cercana Y aunque de tus caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Esto es el amor Esto es el amor ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 Aventuras Aventuras Las he tenido Pero contigo No debo pensar igual Tu inocencia Es algo lindo Y tus principios Yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras La reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Más tu alma Más tu alma te grita Atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque hay dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Más tu alma Más tu alma Más tu alma Más tu alma Muy lindo amor, comenzamos los dos Nunca pensé que podía cambiar Pero ya ves, no salió como pensaba Porque el amor aquí empezó a fallar Cuando ella y yo comenzamos a vernos Juramos amarnos para toda la vida Pero no es cierto, ya casi ni hablamos Y caminamos por calles divididas Ay, el amor, ay, el amor Te hace pensar, te hace pensar Te pone a sufrir, ay, ay, ay Te hace llorar Si te enamoras, si te enamoras No lo hagas de verdad, no lo hagas de verdad Tú puedes querer Pero no llegué a amar Y esto príncipe otra vez No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Escucha atención Cuando ella y yo comenzamos a vernos Juramos amarnos para toda la vida Pero no es cierto Ya casi ni hablamos Y caminamos por calles divididas A mí me ha dado muy duro la vida Porque en amores Nunca me ha ido bien Esa mujer Se escapa de mis manos Dios mío, dime qué hago Yo la quiero tener Ay, el amor, ay, el amor Te hace pensar, te hace pensar Te pone a sufrir, ay, 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 ay Te hace llorar Si te enamoras, si te enamoras No lo hagas de verdad, no lo hagas de verdad Puedes querer Pero no llegué a amar Si te enamoras Si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Puedes querer Pero no llegué a amar Pero no llegué a amar Ella Muchas gracias Yeah 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 Todos tenemos en la vida Algún recuerdo de amor Que nos llenó el pensamiento Fue en el pasado Y aún sigue dentro del corazón Te amé con toda mi alma Te di todo mi cariño Y me dejaste un día Tan solito con mi dolor Loco perdido ¿Será que tú no pudiste Entender que el amor No vive con la mentira Diste adiós Y te llevaste Toda mi vida Un día tú me dijiste Soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba Que nuestro amor Iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor Y ahora solo me dejó Ay Dios Tan solito con mi amor Solo sé que contigo fue mal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si regresara conmigo, creo que la perdonaría. Le diera todo mi amor, y sin reclamos, solo tratara de ser la mía. Un día tú me dijiste, soy tuya, tómalo todo. Te hice reina en mi pecho, porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno. No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido. Solo sé que contigo fue, que conocí el amor. No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido. Solo sé que contigo fue, que conocí el amor. No sé si fue bueno o fue mal. No sé si fue bueno o fue mal. Dicen que cuando se quiere se puede, que lo que uno se propone lo puede lograr. Entonces, ¿por qué yo no te olvido? De mi mente no te puedo sacar. Lucho en contra de este amor, lucho en contra de este amor, lucho en contra de este amor, el puede más que yo. Lucho en contra de este amor, el puede más que yo. Lucho en contra de este amor, el puede más que yo. Lucho en contra de este amor, el puede más que yo. Que le hiciste a mi vida, aunque quiera yo no puedo dejarte. Que le hiciste a mi vida, que le hiciste. De tus besos yo no puedo olvidarme. De tus besos yo no puedo olvidarme. Que le hiciste a mi vida, que le hiciste. Que no hago otra cosa más que amarte. Que le hiciste a mi vida, que le hiciste a mi vida, que le hiciste a mi vida. Siento aquí algo muy grande que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras se apodera de mi cuerpo Que en mi mente no te puedo borrar Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que no hago otra cosa más que amarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que le hiciste a mi vida, que le hiciste a mi vida Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta los defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobras La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras Eres la mejor de todas Ay, ay, ay Y no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobras La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamoras Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Zacarías Ferreira La mejor de todas Aún recuerdo de tus besos el sabor Y de tus labios tantas palabras de amor Lindas para mí Recuerdo aquella noche inmensa llena de pasión Donde sin dudas me robaste el corazón Tu cuerpo, tu calor Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer Llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer Tanto amor para qué Tanto amor para qué Tanto amor para qué Si nuestra relación duró menos que unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino Tanto amor para qué Tanto amor para qué Tanto amor para qué Nos dimos tú y yo Si rumbo diferente Hoy tomamos los dos Tanto amor para qué Surgido del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción El cuerpo es diferente Conociendo otra gente En brazos de otro amor Estupides y por otra vez Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer Llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer Tanto amor para qué Tanto amor para qué Si nuestra relación duró menos que unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino Tanto amor para qué Nos dimos tú y yo Si rumbo diferente Hoy tomamos los dos Tanto amor para qué Surgido del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción El cuerpo es diferente Conociendo otra gente En brazos de otro amor Tanto amor, tanto amor que nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Tanto, tanto amor, tanto amor que nos dimos tú y yo Hoy vivimos otro ambiente Hoy vivimos otro ambiente En brazos de otro amor Tanto, tanto amor, tanto amor que nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Adiós chica de mi barrio Adiós chica de mi barrio Te vas en tu bicicleta Y no te puedo alcanzar Si andas por el barrio Pregúntale a mi canción Pregúntale a mi canción La, 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 la Chica de mi barrio Estoy esperándote Chica de mi barrio Chica de mi barrio Chica de mi barrio Chica de mi barrio Siempre pasas por mi vera, camina y te ves tan bella así Dálame tu sonrisa, siembra en mi alma estrellas Si vienes a mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la Chica de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Se fue de mi sin avisar me dejó perdido en la tristeza Dejó la puerta abierta de par en par y una carta llena de dureza Palabras que por cruel es asesina diciendo que se fue Con el amor de su vida Estoy desahuciado, estoy condenado A morir en esta horrible depresión que me dejó Me dijo te amo, comió de mis manos Esa boca mentirosa fue el puñal que me mató Aunque respiro no vivo Aunque respiro no vivo Me gusta eso Y eso otra vez Vámonos Dejó la puerta abierta de par en par y una carta llena de dureza Palabras que por cruel es asesina diciendo que se fue Con el amor de su vida Estoy desahuciado, estoy condenado A morir en esta horrible depresión Que me dejó Me dijo te amo, comió de mis manos Esa boca mentirosa fue el puñal que me mató Aunque respiro no vivo Aunque respiro no vivo Que lindo Siempre te esperaba aquí en mi pecho Toda cubierta de besos Noche a noche sin parar Tu amor no lo cambio por ninguna Tu cariño, tu ternura Y todo lo que me das Haces que me suba y va que todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besar de los labios es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final Sacarías para reír Haces que me suba y va que todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe el dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo Loco es viajar sin final ¡Gracias! ¡Gracias! Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final ¡Gracias! 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 Ha llegado otro día, comenzó la rutina Y renace en mi mente el deseo de triunfar Siempre estoy esperando el momento preciso que el destino te da Y debes aprovechar, no desmayes tratando De lograr tus anhelos, todo en la vida simplemente es dinero Vale más la amistad, vale más el amor, nunca lo debes olvidar Que la vida te da una oportunidad, debes aprovecharlo si no se te irá Debes siempre tener la esperanza y la fe, que tus sueños podrás realizar Que la vida te da una oportunidad, debes aprovecharlo si no se te irá Debes siempre tener la esperanza y la fe, que tus sueños podrás realizar Que la vida te da una oportunidad Debes siempre tener la esperanza y la fe, que tus sueños podrás realizar Que la vida te da una oportunidad Que la vida te da una oportunidad Lo que la vida te da Lo que la vida te da Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor, con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin no escucho tu voz? ¡Qué lindo! Siento que te amo más, que hoy me gustas más Amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Que hoy me gustas más ¡Gracias! Hoy me he decidido a contarte Esto que llevo por dentro Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Luché por no revelártelo Sé que tú eres cadena Pero ¿qué yo haré con este amor? Si es que me corta las venas Pero ¿qué yo haré con este amor? Si es que me corta las venas Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Y soy tu principal Y soy tu principal Si te digo que te amo Eso me alivia la pena Yo no pierdo la pena Yo no pierdo la esperanza Amor De que algún día tú me quieras Yo no pierdo la esperanza Amor De que algún día tú me quieras Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Soy tu principal Tú estás siempre presente Solo tú Y me acompaña en el camino Como luz Eres lluvia que cae en mi recuerdo Llenando mis sentidos de ti Y por más que quiero tener fuerza No puedo arrancarte de mí ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía me falta tu amor Dame tu amor Salva mi vida Dame tu amor Mi vida Dame tu amor Salva mi vida Dame tu amor Dame tu amor Mi vida Con cariño y sentimiento Sacaría su herrera Sacaría su herrera Para ti Mi vida Dame tu amor Cua tu amor Gracias por ver el video. 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 La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada y el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer, no se despeine el alma. Un pasito más, que si se puede, uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy. Todas las luces del mundo iluminan tu vereda. Y cada herida la lleva, con el amor más profundo. Pero si la noche es larga, y sientes que estás perdida. Recuerda, recuerda mi melodía, que te quiere y te acompaña. Y si eres tan bonita como ayer, no se despeine el alma. Un pasito más, que si se puede, uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy. Un pasito más, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy. No te sientas sola. Me dicen el triste. Solo hago sufrir y busco una salida para no morir. Porque puse en ti toda la esperanza de unirme a tu vida y por fin ser feliz. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios, si la necesito y me niega su amor. Pasan las horas y la soledad que vive conmigo me quiere matar. Hoy me toca llorar. Hoy me toca sufrir. Hoy me toca llorar. Tú no quieres que te hable. Tú no quieres que te hable más de amor. Dime qué hago yo. Si tú no sales de mi vida, este amor no, no se va. Y voy sufriendo, y voy llorando, y voy sufriendo, y voy llorando. Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor. Y voy sufriendo, y voy llorando, y voy sufriendo, y voy llorando. Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor. Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor. ¡Sacarías Ferreira! ¡Sacarías Ferreira! ¡Sacarías Ferreira! Loco de tristeza al caminar, que hasta mis amigos quisieran llorar. ¿Por qué puse en ti toda la esperanza de unirme a tu vida y por fin ser feliz? ¿Qué puedo hacer? Dímelo Dios, si la necesito y me niega su amor. Pasan las horas y la soledad que vive conmigo me quiere matar. Hoy me toca sufrir, hoy me toca llorar. Tú no quieres que te hable, tú no quieres que te hable más de amor. Dime qué hago yo, si tú no sales de mi vida, este amor no nos se va. Y voy sufriendo, y voy llorando, y voy sufriendo y voy llorando. Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor, si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor. Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor, si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor. Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor. Ay 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 ay. ¡Adiós! Ves, ya todo terminó Cómo se acaba el día Cómo se va la noche No, una caricia no Ya basta de mentiras De las que haces derroche Si el amor Aquello que sentía Esta es mi despedida Buena suerte y adiós Ya no te creo nada, nada, nada Ya tus besos no me engañan No llevo amor de tu parte Para mí Ya no te creo nada, nada, nada No más besos ni palabras Si el trabajo no hay mañana Para ti Ay, 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 ay Pince por otra vez Se acabó Se acabó Aquello que sentía Esta es mi despedida Buena suerte y adiós Ya no te creo nada, nada, nada Ya tus besos no me engañan No hay amor de tu parte Para mí Ya no te creo nada, nada, nada No más besos ni palabras Si el trabajo no hay mañana Para ti Para ti Ya no te creo nada, nada, nada Nadita de ti Ya no te creo nada, ya no te creo nada Ya no te creo nada, nada, nada Nadita de ti Ya no te creo nada, 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 nada Nadita de ti Ya no te creo nada, 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 nada Ya no te creo nada, ya no te creo nada, nada, nada Nadita de ti Uy, uy, uy Y esto dice Música 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 Te dejo libre Para que busque a quien querer Yo quiero amor Pero a tu lado no lo hallaré Quizá un error he cometido al no mirar Que en tanto tiempo eras la misma y no iba a cambiar El momento de partir Ya me lo marcó el reloj Quiero llorar mi corazón Sé que mañana lejos estaré Del recuerdo de los días que pasamos Y de tu piel Al despedirme Quiero decirte Que te vaya bien por siempre en tu camino Y no vivas triste Que te vaya bien por siempre en tu camino Que te vaya bien por siempre en tu camino ¡Gracias! 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 Y tu Présamo otra vez Pide mismo suoscope Me dices que no valgo nada Que tu risa vale más que Dios ¿Y de dónde sacas tú tanta locura? Dios te hizo, mira lo que pienso yo Que tú y tu risa valen menos que una amiga Para mí te ríes porque ya no puedo con mi cara de payaso Y lloras, dije ¿por qué me ofendes tanto? Yo no te entiendo, pero soy tan tonto Que hasta a veces pienso que me amas Bendita soledad, ¿qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta todo lo que dice Todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí Antes te dieron el alma Por eso no crees en el amor Tú no comprendes que sin el amor No hay nada Yo no entiendo Si se ha metido aquí en mi corazón Ahora Y me hace falta Todo lo que dice Todo lo que dice Todo lo que hace Y me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón Ahora ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Me odias tanto y no puedes vivir sin mí Me rompiste el alma Jugaste con el amor De este corazón sincero Que tan solo quiero amarte Y no sé por qué razón Entregué mi vida a ti Y mi presente a tu amor Entregué mis convicciones De verdad yo te di todo, todo, todo Te lo di Porque dejaste Que mi vida era de ti Que tu amor me sometiera Como droga a sus caprichos Dándome vida para luego matarme Y no pensaste Que mi vida eras tú Traicionaste a mi cariño Me dejaste muerto en vida Y malherido El corazón Tú no sabes qué se siente Pa' ver entregado el alma Totalmente enamorada Y luego verla pisoteada En el lodo de una traición Tú no sabes qué se siente Todo tiene sentimientos Que de fría como hielo Puedes sentirte amado Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Me gusta eso Me gusta eso Porque dejaste Que mi vida era de ti Que tu amor me sometiera Como droga a sus caprichos Dándome vida para luego matarme Y no pensaste Que mi vida eras tú Traicionaste a mi cariño Me dejaste muerto en vida Y malherido el corazón Tú no sabes qué se siente Pa' ver entregado el alma Totalmente enamorada Y luego verla pisoteada En el lodo de una traición Tú no sabes qué se siente Tú no sabes qué se siente Tú no tienes sentimientos Que de fría como hielo Puedes sentirte amada Tú no sabes lo que es el amor 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 Yo que te amé Te di mi vida entera en mi corazón Sin embargo tú Me engañaste De mi amor Te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor Y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Es verdad De mi vida Yo nunca pensé Llegar a amar así como te amo a ti Qué dolor No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si esa es verdad Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si esa es verdad No te importaba el amor que yo sentía por ti Yo nunca pensé llegar a amar así como te amo a ti Sin embargo tú me engañaste De mi amor te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor que yo sentía por ti Con el amor no se juega más si es verdad Mírase otra vez Mírase otra vez Cuando me besaste yo sentí un alivio Dentro de mi corazón Fue tan grande amarte Que estuve olvidando Aquella inmensa traición Yo que había pensado Nunca enamorarme Por lo que me sucedió Después que llegaste Tu fuiste el remedio Que me sanó el corazón Dame otra dosis de amor Para calmar mi dolor Amor Quiero sanarme esta herida De otra mujer que me habló mentiras Dame otra dosis de amor Para calmar mi dolor Amor Amor Quiero sanarme esta herida De otra mujer que me habló mentiras Eso 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 Otra vez Me gusta eso Yo que había pensado Nunca enamorarme Nunca enamorarme con lo que me sucedió Después que llegaste Después que llegaste Amor Amor Quiero sanarme esta herida De otra mujer que me habló mentiras Ay 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 Ay, 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 ay Te amo, te amo, te amo De mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo Pero subo por ti mi corazón Amar que me nace del alma No puedo arrancar este amor Tú, mi vida, tú bien sabes Lo mucho que yo te he amado Por eso vivo la vida Sin tu amor desesperado Te amo, te amo, te amo De mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo Pero subo por ti mi corazón A veces quiero llorar Y me quedo solito pensando Porque no se conmueve La pena que yo estoy pasando Te amo, te amo, te amo, te amo Ay, 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 ay Te hablo con el corazón No te alejes por favor Porque con tu indiferencia Ahí aumenta más mi dolor Tú no sabes cómo duele Amar sin ser amado Por eso vivo la vida Sin tu amor desesperado Te amo, te amo, te amo De mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo Pero sufre por ti mi corazón A veces quiero llorar Y me quedo solito pensando Porque no te conmueve La pena que yo estoy pasando Pasas, no dices nada Te ríes de mi padecer Pero con tu indiferencia Y aumenta más mi querer Te amo, te amo, te amo De mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo Sufre por ti mi corazón Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Si pudiera cambiarme la sangre Y sacar la flecha y sacar la flecha Y sacar la flecha de cupido Ay, estoy enamorado De una mujer que me tiene perdido Tengo una pena dentro de mi alma Yo le grito mil veces de miedo Cada vez si no me da su amor De tristeza duro que me muero Yo siento una pena En mi corazón Yo siento una pena En mi corazón Yo quiero tenerla Porque eres mi amor Yo quiero tenerla Porque eres mi amor Si no está conmigo Yo no tengo dolor Yo no sabía que podía amarla tanto Que por ella soy capaz de dar la vida Ay, si no está conmigo Ay, si no está conmigo Yo me siento como hoja caída Y si supiera que sin ella no hay vida Después de ella solo existe la muerte Es como un rompecabezas Ella es la pieza que le falta a mi vida Yo siento una pena En mi corazón Yo siento una pena En mi corazón Yo quiero tenerla Porque eres mi amor Yo quiero tenerla Porque eres mi amor Y es que sigo Machucando Vamos a ver Príncipe de la macheta Yo no sabía Que podía amarla tanto Que por ella soy capaz de dar la vida Ay, si no está conmigo Yo me siento como hoja caída Y si supiera que sin ella no hay vida Después de ella solo existe la muerte Es como un rompecabezas Ya es la pieza que le falta a mi vida Yo siento una pena En mi corazón Yo siento una pena En mi corazón Yo quiero tenerla Porque eres mi amor Yo quiero tenerla Porque eres mi amor Si no está conmigo Lloro de dolor Si no está conmigo Lloro de dolor Yo siento una pena En mi corazón Yo siento una pena En mi corazón Yo siento una pena Yo siento una pena Si tú me dieras Si tú me dieras una oportunidad Para olvidarlo todo Y volver a empezar Prometo que nunca te dejaré de amar Porque mi vida Porque mi vida es nada Pidiéndote perdón Pidiéndote perdón Suplicando Mi vida estoy perdido Loco por tu amor Tu imagen se ha quedado En mi habitación Porque ella no regresa Porque ella no regresa Sin ti no valgo nada ¿Cómo puedo soportar este dolor? Mi vida estoy perdido Loco por tu amor Las horas son eternas Sin sentir dolor Porque ella no regresa Porque ella no regresa Sin ti no valgo nada ¿Cómo puedo soportar este dolor? No puedo soportar este dolor Mi amor Sé que fallé Pero perdóname Te juro que te quiero Con el corazón Dime ¿Qué debo hacer Para demostrarte Que tú eres mi sombra Mi luna y mi sol? Esto ya no puede ser No puedo soportar Más penas tu desprecio Por no saberte amar De rodillas a que estoy Pidiéndote perdón Suplicando Mi vida estoy perdido Loco por tu amor Tu imagen se ha quedado En mi habitación Porque ella no regresa Sin ti no valgo nada ¿Cómo puedo soportar este dolor? Mi vida estoy perdido Loco por tu amor Las horas son eternas Sin sentir dolor Porque ella no regresa Sin ti no valgo nada ¿Cómo puedo soportar este dolor? No puedo soportar este dolor No puedo soportar este dolor No quiero soportar este dolor Ni movement sin sorprender ¡Espérate! No puedo soportar este dolor La canción, tal vez tú la mereces Y echo al suelo mi color, para explicarte mejor Algo que tú no entiendes, que te has creído de mí También yo soy importante, que otra pueda continuar Lo que aquella vez, a medias dejaste Hoy nada quiero de ti, fuiste tú la culpable Tú quieres ser superior, pero es que ante Dios, todos somos iguales Confieso que de ti ya me cansé, y hoy te dejo libre Estoy curando mi herida Eres presumida Ya ves que en el álbum de mi vida, tú no eres la única Y un amor con otro se olvida No te recordaré nunca Ya ves que en el álbum de mi vida Que te has creído de mí También yo soy importante Y otra pueda continuar Lo que aquella vez, a medias dejaste Hoy nada quiero de ti, hoy nada quiero de ti Ya ves que en el álbum de mi vida Ya ves que en el álbum de mi vida, tú no eres la única Y un amor con otro se olvida Ya ves que en el álbum de mi vida, tú no eres la única No te recordaré nunca Ya ves que en el álbum de mi vida, tú no eres la única Ya ves que en el álbum de mi vida, tú no eres la única